La tradición de José Hernández La tradición de José Hernández La tradición de José Hernández Ahora realmente aquí en Guadalajara Los alzares de Dolores Pues son piezas de museo No si en otros municipios del estado de Jalisco En que todavía continúan realizándose Como en Amatitán, Atotonilco Degollado, La Barca Y pues ahí sí continúa la tradición vigente En Guadalajara Los incendios del Viene de Dolores Pues ya son piezas de museo